¿Sabía usted que el jugo de caña es saludable para su cuerpo? Delicioso, pues le cuento que en la plaza pública de la ciudad de San Francisco Gotera ha surgido un emprendimiento familiar donde le ofrecen a usted este rico jugo recién sacado de la caña tal como lo está haciendo Verónica. Verónica y Amadeo es una pareja de esposos residentes en el distrito de Chilanga quienes han decidido montar un emprendimiento familiar. Se trata de la venta de jugo de caña. Como familia hemos tomado la iniciativa de vender jugo de caña. Estamos acá como primer día emprendimiento familiar. La idea surgió porque mi suegro es uno de los, digamos, de los que él ha venido de la raíz de sembrando cañas con las moliendas, hacen dulce de atado. Y desde ahí provino ya que la agua de caña es bastante saludable, ayuda y aporta nutrientes a nuestros riñones. Como bien lo dice Verónica, el vender este delicioso jugo recién sacado de la caña a través de este trapiche tiene una historia familiar, pues desde hace años el cultivo de la caña y la molienda ha sido un patrimonio de la familia de su esposo. Es por ello que esta joven nos cuenta el proceso. Ir por la caña, los cañales, que ahorita hay de sobra, se lava bien la caña porque antes de darla al público y al jugo es de sanitizarla, entonces la lavamos bien, la traemos empaquetada en unas bandejas y empezamos a sacarla fresquita en el trapiche. Gotera es una ciudad y es la cabecera departamental. Está a una distancia en transporte de una hora desde la zona rural de donde es originaria esta familia. La distancia no ha sido ningún impedimento para montar un local gracias a un grupo de emprendedores de la zona. Surgió de mi esposo. Desde a días estamos con las ganas de emprender y de poner un local y se le dio la oportunidad de que alguien le dio el lugar acá. Está con alguien más asociado, digamos, para pagar acá el lugar. El precio de este jugo varía según la cantidad y si el cliente lo prefiere con otros ingredientes, también acá se lo preparan. Pues fíjese que tenemos la medida de un vaso de 10, se vende a dólar, así sin nada o con juguito de limón. También se le puede agregar el piquete que es con su sañejada, que también es 100% natural, hecho en la zona, con eso ya le cuesta dos. Por el momento usted puede encontrar este emprendimiento familiar los días miércoles, viernes y domingos, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. A todos los conocidos, amistades que nos quieran apoyar en este emprendimiento familiar, hacerles la atenta invitación. Los estamos esperando acá en la Plaza de San Francisco Botera. Ahí está la invitación y recuerde que aparte de apoyar a la pareja de esposos, también estará ingiriendo una bebida saludable. Con imágenes de Saúl Amaya, Benet Castillo, Noticiero Telemas. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!